Sip, así es. Finalmente tenemos la octava parte de esta serie. Y por supuesto con su llegada aparecen muchísimas preguntas. Es por eso que en el día de hoy nos vamos a concentrar en las 5 dudas más frecuentes. Así que estoy completamente seguro que todas estas les servirán tanto previo como post lanzamiento. Ya saben personajes, contenido, que es lo que podemos esperar para el futuro. ¡Comencemos de una buena vez! ¡Suscríbete si algo sucediera a ti ahora! ¡Habaste a Mia! ¡Ahora hazme y terminé el trabajo! ¡Hey! ¿Qué tal todos? Ragnaban con ustedes y bienvenidos a esta nueva guía. Como de costumbre, creo que la mejor forma de comenzar estas es con el contenido que vamos a recibir. Es por eso que la pregunta número 1 es ¿Qué viene con Resident Evil Village? Edición normal, edición de lujo y edición coleccionista. Eso sí, presten mucha atención porque yo sé que ustedes son muy brillantes, pero hay algo que sí quisiera resaltar. Y es que, ok, entonces edición estándar, edición normal. Recuerden que con Resident Evil 8 o Village, viene Resident Evil Rivers. El mejor ejemplo que les puedo poner es exactamente lo mismo que pasó con Resident Evil 3 Remake. De la misma forma que Resident Evil Resistance fue incluido con este paquete, Rivers también vendrá aquí. Es una instalación completamente separada de un modo multijugador que trae el videojuego. A eso le sumamos, si preordenan el producto, un mini soundtrack, un paquete para que les ayude con algunos ítems durante el juego, junto con otro aditamento. Esa es la edición normal, ¿cierto? Ok, la edición de lujo digital, obviamente, trae exactamente lo mismo que ya mencioné, más lo que se conoce como el Trauma Pack. En otras palabras, más artículos, más cosas para que su experiencia durante esa aventura de supervivencia de horror sea mucho más fácil. De esta forma, al final de todo, tenemos la edición paquete completo, supongo que es la traducción, que es básicamente todo lo que les mencioné, más Resident Evil 7 edición dorada. Es decir, todo lo que había incluido ese proyecto. Mención especial para la edición de coleccionista, que es algo físico, tienen una estatua de Chris, tienen un mapa, tienen una cantidad de cosas para aquellos coleccionadores, que esa palabra creo que ni existe, pero quieren tener eso en su cuarto y poderlo presumir. Ahora, ¿si notaron que fue lo que no mencioné? ¿Si ven que no hay ningún pase de temporada, a diferencia de la séptima parte, que tuvo como 4 o 5 adiciones? Lo que sabemos de momento, y oficialmente, es que Revers, si será apoyado más o menos durante un año, que fue exactamente lo mismo que pasó con Resistance. Pero respecto al juego original, al juego base, a Village, no tenemos noticia de algo adicional que vaya a llegar. Eso sí, si hay un cambio de planes, tengan seguro que los estaré actualizando. Por ahora, vamos a pasar al segundo punto, el cual es la jugabilidad. Chicos, muchachos, damas y caballeros, yo sé que esta serie lleva 25 años, y sé lo apasionados que son los fans, créanme. Recibo comentarios de esto todo el tiempo. Pero sí, el juego va a ser en primera persona. ¿Por qué? Permítanme contarles una pequeña y rápida historia. Había una vez un videojuego llamado Resident Evil, al cual le fue muy bien y continuaron sacando copias. Con el pasar del tiempo, la gente se estaba aburriendo de lo mismo. Si no le dan un giro a la fórmula, las cosas se quedan estáticas. Fin de la historia. Pero, ¿cuál es la base? Hablando en serio. Estoy seguro que ustedes están familiarizados con lo monstruosamente grandes que son la cuarta, quinta y sexta parte, ¿cierto? A esta última, le fue muy bien. ¿7.7 millones de unidades siendo el quinto juego más vendido en la historia de Capcom? ¿Nada mal? ¿Qué me dicen de aquella quinta parte? La cual yo defiendo hasta el día de hoy siendo uno de los videojuegos más divertidos del mundo. Ese solía ser el título más vendido en la historia de Capcom, hasta que llegó Monster Hunter World y lo desbancó. Sin mencionar que con la aparición de Resident Evil 2 Remake, escaló rápidamente y se puso en la misma posición que este con las mismas unidades vendidas. ¿Saben qué juego de la nada comenzó a subir las tablas y ahora es el segundo más vendido de todos? Resident Evil 7. Hey, en lo personal, si la quinta parte le tenía que ceder su trono a alguien, me alegra que haya sido entre el 2 Remake y el 7. ¿A qué va todo esto, chicos? Yo podría hacer un video de esto entero hablando, pero mi punto aquí es que la nueva dirección, el riesgo que tomaron con esa séptima entrega, dio frutos. Y por eso es que lo están continuando de esta manera. ¡Las tablas no mienten! Lo que sí siento que vale mucho la pena mostrar es que no solamente vamos a tener la campaña normal, sino también Mercenarios, el cual se desbloquea una vez terminemos con la historia. Recordemos que la última vez que vimos Mercenarios de la forma tradicional fue en RE6, el cual también se podía jugar de manera cooperativa. Y más adelante, cuando conocimos a Evelyn, lo que era el cumpleaños de Jack, es básicamente este mismo modo, solo que con algunos ajustes. Es más, los juegos de Revelations en su modo Raid o Asalto no eran tan diferentes. ¿Cuál es el punto? Mercenarios está de regreso de modo clásico. Sí, 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 en primera persona. Pero no sabemos si con las últimas adiciones de estos años que sería que fuese cooperativo. Técnicamente Reavers cumple con ese requisito, pero más allá de eso, habría que esperar la última palabra de Capcom si esté bien incluido o se le añadirá en el futuro. Pregunta número 3. ¿Cómo va a ser la historia? Chicos, muchachos, damas y caballeros, una vez más. Estas historias solo salen de la mente de los desarrolladores, obviamente. Un día se les ocurre que Neo Umbrella, y al otro se les ocurre que Sombrilla Azul es buena. Y ahora hay vampiros y hombres lobo, aparentemente. El punto va a que yo no les puedo decir qué va a pasar, por ahora, porque sí tengo planeado hacer varias guías, explicaciones y demás. Pero, ¿saben qué sí les puedo mencionar? El arte. La historia con Evelyn se concentró mucho en el horror psicológico. Esta es mucho más en el místico, sin dejar de lado lo que hace fuerte a esta serie. Supervivencia de horror. Y solamente con esto es que lograron aquella gran combinación entre R.E. y algo así como Castlevania Lords of Shadow. ¿Es esto un reinicio? La respuesta es muy simple. No. Podríamos argumentar que la séptima parte fue un soft reboot, o supongo que en español reinicio suave. Pero esta octava parte es una secuela directa a la séptima, la cual también es una secuela directa a las seis anteriores numeradas. Dicho de la forma más simple posible, este juego es tan reinicio como lo fue la séptima y cuarta parte. Pregunta final número 5. ¿Por qué le cambiaron la cara a Chris? Esta pregunta me encanta, porque les soy sincero chicos, yo no fui fan para nada de el rediseño que tuvo Chris en la séptima parte, especialmente viniendo después de lo que tuvimos en la película de Vendetta. Miren, es cierto que este es un nuevo motor, se llama R.E. Engine. En su momento, por supuesto que tuvieron que usar nuevas técnicas de luz, de modelaje para rediseñar las caras y que todo fuera concorde al arte que en ese momento se tenía. Por esa razón, Dante se ve como Dante, Nero se ve como Nero e incluso Chris se ve como Chris en Vendetta. El arte de todo lo que tuvo que ver con los Bakers era muy diferente a lo que se había venido presentando en esta serie. ¿Cuál fue el resultado? A casi nadie le gustó. Chris, específicamente Chris Redfield. El nuevo elenco, por obvias razones, no tuvo ninguna queja. Los Bakers, Evelyn, Mia, todo estuvo ok. Pero Chris Redfield no resonó entre las personas, así que ¿qué hicieron? Revertirlo. Y ahora sí, esto se ve mucho más familiar, salido como de la sexta o quinta parte, que pueda resonar entre el público. Y ahí lo tienen chicos, las cinco preguntas o respuestas diría yo, más frecuentes. Y sí, yo traté de hacer esto un poco más corto, pero ya me conocen, estos temas me apasionan y doy más y más y más detalles para ustedes. Ahora sí, cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? ¿Ya jugaron Resident Evil 8? ¿Están tan emocionados como yo? Pero háganmelo saber. Eso sí, si algo de esta información no conocían o les sirvió, recuerden apoyar al canal. Por lo demás, les dejaré algunos videos en pantalla que creo les pueden interesar. Y si les gusta el tipo de videos que hago, bienvenidos sean. Porque vienen guías, tutoriales, let's play y todo lo que se les pueda ocurrir sobre Resident Evil 8. Esto es Ragnadan, y como siempre, que tengan todos un excelente día. Nos vemos la próxima vez.